El hombre que yo amo Tiene algo de niño La sorpresa marcha Tiene de la mirada Tiene de la parada El placer de hombres El mundo es Y es un loco amante Sante y fiel El hombre que yo amo No le teme a nada Pero el amor que yo amo El hombre 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 que yo amo Él estima a ti por ese gozo Es la alegría, es la alegría El hombre que yo amo sabe que lo amo Puedo siempre lejos, pero vuelvo al niño El hombre que yo amo sabe que lo amo El hombre que yo amo siempre sabe que lo amo Puedo siempre lejos, pero vuelvo al niño El hombre que yo amo siempre sabe que lo amo Puedo siempre lejos, pero vuelvo al niño El hombre que yo amo siempre sale que lo amo Puedo siempre lejos, pero vuelvo al niño La alegría, es la alegría El hombre que yo amo judgement que lo amo Con nuestros brazos Y lo han ido todo Es por ti Por ese ronso De la vida De la que veo De donde Que lo amo Saben que lo amo Vuelvo siempre lejos Pero vuelvo al mío De donde Que lo amo Saben que lo amo Yo no quiero Pero vuelvo al mío Pero vuelvo a ver Que lo amo Oh, oh, oh Oh, oh, oh De donde Que lo amo Saben que lo amo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias.